No te arrepientas de nada Cuando no sigues, impones tu voluntad Al final solo cuentas lo que tú quieras valer Por eso vive, vive, vive como tú quieras vivir Vive, vive, vive como tú quieras vivir Nunca le mientas a nadie, no hay necesidad Si de mentiras te llenas, no podrás explicar Hay un espejo en tu casa Y que mañana te hará Una pregunta obligada En donde está tu verdad, por eso vive, vive, vive como tú quieras vivir Vive, vive, vive como tú quieras vivir Nunca alimentes la duda que eso puede acabar Acepta bien y con modo el modo de los demás Más si te callas la duda Poco a poco notarás Ya no creerás en la gente Ni menos una verdad Por eso vive, 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 vive como tú quieras vivir 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 Vive, vive, vive como tú quieras vivir